¡Hola! Yo soy Susi, bienvenidos al canal una vez más. Hoy les voy a compartir el volumen 2, o bueno, de productos económicos aptos para el método Curly Girl. Antes de empezar, vamos a ir haciendo unos disclaimers. La primera es que, sí, me teñí el cabello. Esto está prohibido. Pero yo ya les he contado que no sigo el método Curly Girl al pie de la letra porque, pues, me gusta experimentar con el cabello y hacer cosas y demás. Porque incluso en el método Curly Girl se supone que ni siquiera debes alaciarte o plancharte el cabello. Cosa que yo sí hago como una vez cada 6 meses, cada 4 meses, algo así. Y yo no creo que tenga nada de mal. Les voy a contar mi experiencia en todas las cositas y ya saben que esta sección económica quiere decir que todo está a menos de $100 pesos en tu supermercado más cercano. Comenzando con el shampoo para Final Wash. Un shampoo que sí tiene sulfatos pero que no tiene siliconas. El que yo les voy a mostrar, pues, ya me lo acabé, pero es este de Perth. Yo en general utilizo un shampoo con sulfatos y sin siliconas como una vez al mes porque siento que mi cabello y mi cuero cabelludo, sobre todo mi cuero cabelludo, necesita una limpieza profunda. Y sé que hay alternativas al shampoo con sulfatos, pero a mí no me molesta estarlo utilizando. No considero que maltrate muchísimo mi cabello ni nada por el estilo, pero si a ustedes no les late, está bien, ¿no? Tienen que utilizarlo, ¿ok? Pero bueno, si ustedes son como yo y utilizan estos shampoos con sulfatos como una vez al mes o una vez cada tanto tiempo, pues bueno, esta es una opción. Es de Perth y seguramente cuesta como menos de $70 pesos en cualquier supermercado o farmacia. El siguiente producto que les voy a mencionar sirve como acondicionador, mascarilla, como crema para peinar. Seguramente ya saben de cuál estoy hablando y es esta mascarilla de aloe. Y en el video anterior les hablé, pero, de la mascarilla de Goji o Goji, algo así se llama. Este que he estado probando, yo creo que es mi favorita de todas. Me ha gustado bastante, me ha dejado el cabello muy bonito. Me encanta como crema de peinar, como mascarilla casi no la he usado, pero igual funciona. No es muy pesada, huele delicioso. O bueno, a mí me gusta mucho como huele. Ah, huele muy rico, huele como a fresco, un poquito dulce. Este, y deja mi cabello hidratado. No lo siento grasoso cuando lo utilizo porque sí también he usado otras cremas que luego siento que me quedan como muy grasosas. Y pues, eso no me late tanto, pero esta me ha funcionado de maravilla. La encuentran en Walmart, en Chedraui, en cualquier supermercado, ahí van a estar. Y esta de aloe me ha gustado bastante. Creo que para cabello rizado es de las mejores. También estuve probando la de Coco, pero esa la verdad no me gustó. Siento que era muy pesada, no se me hacían los rizos. Como que nomás sentía que el cabello me quedaba grasoso, ¿saben? Entonces, prefiero esta. Siento que es más amigable con mi melena. Otro producto del que les quiero hablar son estas mascarillas que venden en Solid Beauty Supply. Ahorita no tengo ninguna a la mano, pero les voy a poner una imagen. Son de Hask, si mal no recuerdo. Y son estas que tienen como una copita de vino. De esas mascarillas, todas las que tienen y todas las que vean en esa imagen son aptas para el método Curly Girl. Pero siento yo que las que mejor me han funcionado han sido las dos que son de colores más oscuros. Esas las pueden encontrar en Solid Beauty Supply. La única desventaja que yo les veo es que solo son sobrecitos. O sea, a mí me encantaría que vendieran el bote completo. Y pues lo compro y es más práctico, ¿no? Y lo tengo en la casa y demás. Pero solamente tienen la presentación de sobrecito. Y creo que cada sobre cuesta como entre 50 y 60 pesos. Lo cual pues... No es tan económico y al menos a mí un sobrecito me rinde dos puestos. Yo cuando utilizo esos sobrecitos de Hask siento, de verdad, siento como una gran diferencia en mi cabello. O sea, no es como que mis rizos vuelvan a ser lo que eran. Porque pues no. Pero definitivamente sí siento que están más hidratados. Son mascarillas que tienen proteína. Entonces, eso ayuda mucho también con el cabello. Cuando siento como que ya simplemente no se quieren formar. Shalala, que por cierto, ya me toca ponerme una de esas. Siento que me dan ese pump, ese extra que mi cabello necesita. Y seguramente si los aplicara de manera regular, mi cabello estaría en muchas mejores condiciones. O sea, en cuanto a rizos. Porque de verdad, mi cabello se siente suavecito, brillosito, bonito. Pero tal vez si aplicara esas mascarillas regularmente tendrían más rizos. La primera opción de acondicionador que les tengo es una súper económica. Y es este acondicionador de la marca MIA. Es un acondicionador con ceramidas. Y este es súper ligerito. Es muy líquido, como pueden ver. O sea, es... Y este lo encuentran en Prichos. Que es como esta tiendita súper económica que tienen en Walmart. Usualmente es a la salida o a la entrada. Y tienen como que platitos, servilletitas. Un montón de cosas ahí, curiosidades tienen. Y también tienen productos para el cabello. Este lo consiguen ahí. Y cuesta, si mal no recuerdo, 19 pesos. Y es un litro... No, son 800 mililitros. Súper ligerito. Entonces, si su cabello ven que no tolera productos como más densos, más pesados. A lo mejor productos que tengan coco, carité, algo por el estilo. Puede que este les caiga mejor. Y pueden utilizarlo como primer acondicionador. Porque hay personas que les gusta usar dos acondicionadores. Primero uno como más ligerito. Y luego uno más cremoso. Entonces, este es una muy buena opción. Porque es muy ligerito. Y yo diría que es incluso más ligero que el acondicionador de Brissage. Que yo les mostré en mi video anterior. Pueden ponerlo en una botellita con dispensador en spray. Y entonces ponen una parte de este y de agua. Y este puede servirles para refrescar sus rizos en el segundo o el tercer día. Y que se vean como más definidos. Esta es una muy buena opción. Una muy buena alternativa para hacer esas mezclas. Esta segunda opción que les voy a mostrar de acondicionador. Fíjense que sí me gusta bastante. Y es esta de Anne Rothschild. Este lo consiguen en Soriana. Estos creo que cuestan como $70 pesos. Y traen 700 mililitros. Este es un acondicionador. Y huele bien rico. Este se parece mucho a esta marca. Que tiene un cangurito. Y que la venden en Walmart. Que se llama Ludwig. Y no sé qué otra cosa. Pero tiene como un cangurito. Pero este es como... Este huele igualito al acondicionador de esa otra marca. Que igual es de aceite de argán. Pero este me gusta mucho por la textura. Por como me deja mi cabello. Siento que me lo deja... Este... Hidratado. Siento que me aporta definición. Siento que me ayuda a controlar el frizz. Me gusta mucho. Definitivamente lo compraría otra vez. Siento que me ha rendido mucho. Es una textura como... Es ligeramente acuosa. Entonces siento que también ayuda mucho... Como crema para peinar. Porque también la he utilizado así. Como crema para peinar. Solamente que le pongo un poquito... De agua en un botecito. O me aplico un poco más de agua en el cabello. Ya que me la pongo... Así como crema para peinar. Y me funciona muy bien. Entonces... Bueno, me funcionaba muy bien. Porque ahorita con el cabello teñido. No lo he probado. Se me terminó. Pero lo compraría otra vez. En fin. Es de mis favoritos. De verdad. Creo que es muy muy bueno. Si tienen la oportunidad de probarlo. Pero háganme en cuanto a shampoos. O bueno, low pools. Que son como un shampoo. Pero sin sulfato. Sin silicona. Sin nada. Les tengo este de Johnson's Baby. Creo que la otra vez les mostré el de bote rosita. Que me agrada. Y ahorita estoy utilizando este verde. Aún no decido cuál me gusta más. Creo que los dos vienen siendo lo mismo. Es un low pool. Que te va a refrescar el cuero cabelludo. Que te va a limpiar. Que a lo mejor te va a quitar esa sensación de pesadez. Y este tiene 400 mililitros. Y me costó como 80 pesos en el Walmart. Algo así. Y este es el que dice hidratación intensa. El siguiente que les voy a mencionar. Me encanta. Me encanta. Ya lo compré dos veces. Y es un producto para estilizar. Y es este gel de L'Oreal Studio. Que este es el Invisifix. Con intensidad 6. Es este bote. Cuesta creo que menos de 60 pesos. En cualquier supermercado. Y es buenísimo. Es un gel muy líquido. Ven. Ahí se ve el gel. Como va bajando. Es ligerito. No te va a dejar el cabello súper tieso. A lo mejor sí con un poquito de crunch. Con un poquito de dureza. Pero. O sea. Súper poquito. Y les va a ayudar a definir. No les va a dar pesadez en el cabello. Cualquier crema de cabello que yo me ponga. Y que después me ponga este gel. Me funciona perfecto. Porque. Ya también me ha pasado que algunos gels. Como que no combinan con ciertos productos. Pero este no. Este funciona súper súper bien. Puedo conseguir un buen cabello. Inclusive solo utilizando este gel. Y este lo he utilizado antes de pintarme el cabello. Y ahora después. Y me gusta en ambas. O sea es. Es muy bueno. Trae solamente 180 gramos. Pero creo que rinde. A mí me dura aproximadamente dos meses. Dos meses y medio. Un botecito de esto. Y si hay algún producto de todo este video. Que deben recordar. Es este gel. Este gel es buenísimo. Lo amo. Es mi cosa favorita. De todo lo que les he mencionado. Y después. Estos acondicionadores. Estos dos. Son los que necesitan recordar de este video. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Les voy a hablar de otro gel. Y de este gel. Ya les he hablado antes. Se los mencioné en el otro video. Y les mencioné. Este. Que es el stop. Caída de Fructis. De Garnier. Y todavía no me lo acabo. En el video anterior. Este también huele muy rico. Ah. Pues estos dos huelen igual. Más o menos. Este. Y bueno. Este se los mencioné en el video pasado. Y les dije que no me gustaba. Que no me funcionaba. Que ahí les va. Lo que he descubierto. Después de meses de probarlo. De múltiples maneras. Lo que he descubierto. Y esto fue como. Meramente accidental. Es que. Yo me llevé. De este gel. En un botecito. A un viaje de trabajo. Y al gel. Le puse agua. O sea. Hice un botecito. Con gel. Y con agua. Y lo revolví. Y me lo llevé. Y me lo estuve aplicando. Y el cabello me quedaba muy lindo. O sea. Me gustaba realmente. Porque ya diluido con agua. Como que sí. Permitía que se me hicieran los rizos. Y me daba esa definición. Sí. A lo mejor me dejaba esa capita dura. Más de lo que a mí me gusta. O sea. Como que sí. Tenía que dedicarle más tiempo. A estar rompiendo. Esa capita. Pero. O sea. Sí. Me funcionó. Mil veces mejor. Diluirlo con agua. Es una opción económica. Porque trae un montón de producto. Y rinde bastante. Y si lo mezclas con agua. Te va a rendir aún. Ya por último. Tengo algo más que mencionarles. Y este es un aceitito. Ahí está. Tomenle screenshot. Y bueno. Este es de Nature's Spirit. Este. Aceite de argán. Dice que es 99% natural. Y este es apto para el método Curly Girl. Ahora. Yo para los aceites. No tengo tanta experiencia. Yo he visto que los utilizan. Como directamente en su cuero cabelludo. Y para masajearlo. O a veces. Se lo ponen. Por ejemplo. Antes de utilizar un shampoo con sulfatos. Para una limpieza profunda. Se ponen una hora o dos antes. Este aceitito. O la noche anterior. Como para preparar su cabello. Y que no se maltrata. Yo este pelo lo estoy probando. He intentado ponerlo. O sea aplicármelo. Como a la hora de estilizarlo. De ponerme mis cremas. Este. Mi gel. Y demás. He intentado ponérmelo al principio. O al final. Y bueno. Siento que todavía no le agarro la onda. Pero como si lo he usado. Y que siento que es como me funciona mejor. Es como una mascarilla por las noches. Y al día siguiente me lavo mi cabello. Todo normal. Y siento que el cabello pues si. Se ve más brillosito. Como que se siente más. Pues no sé. Como en mejores condiciones. Yo todavía no me animo a usarlo directamente en el cuero cabelludo. Como he visto que lo usan algunas personas. Como que me da mellito. No lo sé. Pero bueno. Esos son mis comentarios hasta ahora. De como he estado probando este aceitito. Y si ustedes han estado buscando uno. Y no están seguras de cual usar. Pues esta es una buena opción. Por el momento. Esos son todos los productos que tengo para ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video. Que les haya sido de utilidad. Y pues bueno. Ya saben que yo siempre estoy aquí. Para ayudarles a cuidar su monedero. Entonces para no seguir hablando por horas y horas. Por favor si les gustó este video. Denle deditos arriba. Eso me ayuda mucho. Y también déjenme acá en la sección de comentarios. Si tienen alguna otra sugerencia. De un producto económico. Voy a dejar de hablar en este momento. Muchas gracias por ver este video. Por estar en contacto. Y como siempre les digo. Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.